Hola, hola y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer este rico turrón de coco. El turrón es un dulce típico de España que se hace en navidades y hay de diferentes tipos, de almendras, mazapán, crema catalana, frutas confitadas, etc. Pero hoy os voy a enseñar cómo hacer el de coco, que en realidad tiene el mismo sabor que las varitas de chocolate Bounty. Así que si quieres ver la forma fácil de hacerlo, quédate a ver este vídeo. Necesitamos 300 gramos de chocolate con leche. Yo en esta receta he utilizado 400 gramos de chocolate, pero en realidad con 300 tenemos de sobra. 150 gramos de coco rallado, 150 gramos de leche condensada y 100 mililitros de leche de coco. No puede ser bebida de coco, sino leche de coco que viene en lata. En un recipiente grande vamos a añadir el coco rallado, la leche condensada y también la leche de coco. Como podéis observar la leche de coco es más cremosa que la bebida de coco. Y vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta que se empiece a formar una masa bastante espesa. Cuando ya la tenemos lista, la vamos a apartar y vamos a continuar derretiendo el chocolate. Y vamos a derretirlo a baño maría. Así que en una cazuela, puse agua a calentar a temperatura alta y coloque el chocolate. Cuando el agua empiece a hervir, bajamos el fuego a fuego bajo y mezclamos hasta derretir el chocolate por completo. También lo podéis derretir en microondas de 30 en 30 segundos. Pero a mí me gusta hacerlo a baño maría porque de esta manera voy controlando mejor la temperatura. Cuando ya tenemos el chocolate derretido por completo, lo retiramos del fuego y vamos a continuar con la receta. Yo voy a utilizar estos moldes de chocolate que como podéis ver tienen una altura de un centímetro y medio más o menos y nos sirve perfectamente para el turón. Así que voy a colocar una capa de chocolate en el fondo del molde y con un pincel voy a empezar a repartir todo el chocolate, sobre todo en los rincones. Si te está gustando este video, dale un like. Eso me ayuda muchísimo ya que con eso YouTube recomienda este video a otras personas y también te invito a que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito o suscrita y actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Cuando ya tenemos todo el chocolate repartido por la superficie, vamos a dar pequeños golpecitos para que el chocolate se vaya sentando mejor y salga a la superficie cualquier burbuja que haya quedado. Y vamos a proceder igual con el otro molde. Con esta capita lo que intentamos es que el chocolate vaya entrando en todas las esquinas y que toda la superficie esté bien cubierta. Cuando ya tenemos listos los dos moldes, los llevamos al congelador por unos dos minutos simplemente para endurecer la primera capa. Y les vamos a dar otra capita de chocolate para cubrir mejor las juntas que tienen los trozos. Volvemos a darles pequeños golpecitos para que el chocolate se alice mejor y llevamos de nuevo al congelador otros dos minutos. Como podéis observar, el relleno de coco que hemos preparado tiene una consistencia un poquito más densa. Eso es debido a que el coco ha ido absorbiendo la leche de coco y de esta manera está un poquito más denso. Ahora voy a nivelar la superficie para poder partir por la mitad esta cantidad. De esta manera vamos a tener las dos partes por igual. Y no nos queda más que colocar esta mitad en un molde. Con una espátula repartimos el relleno sobre toda la superficie. Es muy importante que el chocolate esté bien duro. De lo contrario, se puede mezclar el relleno con el chocolate y la superficie no queda tan lisa. Cuando ya tenemos los dos moldes rellenos con el coco, cubrimos con otra capa de chocolate. Y aquí como podéis ver, he colocado todo el chocolate que me quedaba en los dos moldes. Y la base me quedó un poquito más gruesa de lo deseado. Por eso os digo que con 300 gramos de chocolate tenéis de sobra. Volvemos a dar unos golpecitos para que el chocolate se aplane y quede la superficie más lisa. Los vamos a llevar a la nevera un mínimo de dos horas o hasta el día siguiente. Yo los dejé hasta el día siguiente y ahora toca desmoldarlos. Y con mucho cuidado vamos a desmoldar los turones, aunque en realidad se desmoldan bastante fácil. Y llegó el momento de la verdad. Al estar recién salidos de la nevera, el chocolate está más duro. Pero si los dejáis unos minutitos fuera de la nevera, será mucho más fácil de cortar el chocolate. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.